Hola, ¿qué tal panditas? ¿Cómo andamos? El día de hoy nos encontramos con un buen amigo, nuestro amigo Dan. Y amigo, ayúdanos, platícanos tu experiencia en la música, tu experiencia en el arte, ayúdanos a conocerte un poquito más. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué le mueves? Mira, yo actualmente estoy más metido en la pintura, pero mucha... bueno, la mayoría de la influencia dentro de la pintura es la música. ¿Y por qué? Porque desde los 17 años toco, yo tocaba la batería y me la pasé, no sé, unos 12 años dentro de la música, en la cual, bueno, conocí todo, yo creo que todo México, también la mayoría de países de Europa, gracias a una gira que se dio con una de las bandas que yo tenía y pues el camino increíble. Yo soy baterista y bueno, imagínate, nosotros... toqué en total como con tres bandas, tres bandas diferentes, pero empecé a los 17 años, a los 19 con mi primer banda que tocábamos covers de Led Zeppelin, Black Sabbath, Doors, Rolling Stones, como que lo que se logró en esa época con esa banda fue abrirle a Fobia, yo tenía 19 años, imagínate. A los 19 le abriste a Fobia. A los 19 estábamos abriéndoles a Fobia, entonces no tocábamos nada bien, pero imagínate el haber llegado a tocar, no sé, frente a 800 personas, fue algo increíble. Y de ahí ya tuvimos proyectos de música independiente y pues ya le abrimos a bandas inglesas como The Horrors, también hubo muchísimos festivales y de ahí empezamos ya de gira y de ahí pues toda esta bola de nieve en lo musical, no sé, como que su clímax fue trabajar con Tito de Molotov, nos produjo un disco. El Tito de Molotov les produjo a ustedes un disco. Nos produjo un disco, sí, ahí en Topetitut tiene su estudio y pues increíble, imagínate, yo tenía el disco de Molotov así y de repente ya estar conviviendo con él, estar bromeando, estar compartiendo también tips dentro de la música y pues increíble. También a la fecha tengo muchos amigos dentro de la música y te digo que ahorita ya en la pintura mucha de la influencia es mediante, es musical, o sea, yo pongo una canción, mi imaginación empieza a volar y de ahí empiezo a plasmar. Empieza a la inspiración. Sí, totalmente. Y pandita, les voy a poner ahí dentro de el video algunas imágenes, algunas pinturas que ha hecho nuestro amigo Dan para que vean lo muy buen pintor que es. De hecho, tienes varios premios, ¿no?, que has recibido últimamente. Ya, justo ahora en lo de la pandemia fue curioso porque yo ya vivía un estilo de vida muy parecido al encierro antes de que empezara todo esto y digo, todos los medios, toda la información que hubo a mí me aplasta de repente y me agarré a pintar y se dio un reconocimiento por parte de la UNESCO justo por aportar ahorita, de no sabemos en esta etapa de la humanidad que está pasando y la UNESCO ellos están, promocionan mucho la parte artística a nivel mundial, entonces el reconocimiento fue por esa parte de seguir creando, seguir dando mensajes de, ahora sí que de comunión entre los seres humanos y el último premio fue una placa por parte de la UNESCO. Así es, panditas, créanme, es un excelente artista, no nada más como músico. Bueno, pues vamos a empezar, Dan, con la prueba de los audífonos. Vamos a ir viendo muchos audífonos de gama de entrada, gama media y uno que otro de gama media alta, a ver qué tal nos va y quiero que sepan que Dan no conoce los precios de ninguno de ellos. Así que todo va a ser realmente por lo que su oído le diga. Así que vamos a empezar con el primero que es el Philips Fidelio X2 y a ver cómo le va. Fíjate que este tipo de diseños me encantan, soy medio old school. Sí, los materiales y calidad de construcción de este audífono a mí me vuelven loco. Sale, ¿listamos? A ver, échalo. Muy bien, ¿qué piensas de los Fidelio X2? Mira, primero el diseño a mí me gusta mucho porque como te lo comentaba hace rato, soy medio old school, me gustan, pero yo como baterista, a mí lo que me atrapó del sonido de la batería fue el bombo, por ejemplo, fueron los graves, ya cuando empecé a adentrarme más a la onda musical, a mí en lo personal me gusta más el sonido del bajo que el de la guitarra. Ok, sí. Soy mucho del sonido de, cuando ves una banda en vivo, sentí en el pecho el sonido del bajo y el bombo. Ay, yo calificando el diseño, sí. Yo quiero pintarlo, ¿no? Me gusta mucho, te digo que es una onda muy sesentera, estos me encantan, pero siento el sonido muy brilloso, más inclinado hacia los agudos. Ok. Entonces me gusta, sí, pero cuando la canción entra ya el bajo y bombo, no sentí el... El punch. Ah, el punch. Ok. Pero me gustan, yo creo que de santinos del 1 al 10 le doy un, no sé, quizá un 8. Ok, vamos a probar los demás, pero mientras va bien, ¿no? Se escuchó distinto. Sí, se escuchan bien, pero sí quiero ahorita también... Probarlo de más. Probarlo, y en lo personal es mucho el sonido de los graves para mí es muy importante también. Muy bien, panditos, pues vamos a probar ahora los nuevos modelos de Blond. Blond es una marca china, así que vamos a ver qué tal te va. ¿Listo? Muy bien, Dan. ¿Qué piensas de los Blond? Bah, me gusta mucho el diseño, pero en cuestión de... Lo sentí más brilloso el... Bueno, la canción que los anteriores. Ok, aún más brillosos. Sí, aún más, o sea, igual no sentí como el punch de los graves. Ok. Sí, pero bien. Bien, si tuvieras que escoger uno de estos dos, ¿con cuál te quedabas? Con ellos. Con estos. Con son Philips. Los Philips X2. Con ellos sentí muchísimo más los graves. Muy bien. Entonces lo sentía muy brilloso el sonido. Muy bien, Blond. Vas para afuera. Vamos con los Sony, panditas, a ver qué tal nos va. Los Sony XM3. Vamos a ver qué tal lo sientes. No me va a escuchar nada, a todos modos. No sabe que no me gustan los Sony. No, no es que no me gusten, panditas. Lo que pasa es que el bajo es un poquito descontrolado, en mi opinión. Bueno, ¿qué piensas de estos? No, súper. Hasta ahorita han sido mis favoritos totalmente. Sí, ¿te gustaron? Sí, se siente el, el, pero fíjate, se escucha, los graves se escuchan súper bien, el bombo, todo, pero aparte no te, le subí yo el volumen y no te empieza a picar el sonido, que de repente hay audífonos que entran, o sea, el solo de guitarra que es totalmente como brilloso o agudo y te empieza a picar, que hasta los ojos empiezas a hacer así y con, con esto sentí como administrado el sonido, o sea, no nada más era escuchar bien los graves, sino todo como bien, como bien orden, como muy fino el sonido, pero, pero con punch. Perfecto. Entonces, y, sí, o sea. Van ganando. Sí, totalmente. Sale, adiós, Fidelio, te quedas acá. No tanto, los Philips también, bueno. A mí te gustaron. Hay que esperar a los demás a ver qué. Sale, panditas, vamos a entrar a los últimos tres y vamos a empezar ahora con los AKG K712, o sea, los 712 de la versión Pro. ¿Qué te parecieron los AKG712? Diseño Super 10. Se me hace un poco parecido el sonido, digo, no sé, igual me linchan. No, no, no. No sé, pero. Tú dilo. Lo empataría un poquito con los Philips. ¿Con los Fidelio? Uh-huh. Me gustan, pero lo que te comentaba hace rato, o sea, al subirle, los agudos me empezaron a picar, cosa que con los Sony sentía como más administrado la cuestión del sonido. Lo que ahorita me está como volando la cabeza es que es la misma canción, entonces no sé qué onda con los Sony, que no sé, o sea, bien. Muy bien, ¿va ganando los Sony hasta ahorita? ¿Te sigues quedando con los Sony o hay algún cambio con los AKG? Ah, sí, Sony. ¿Sí? Sí. Ok. Y estos me gustó, pero lo siento. ¿Fidelio o estos? ¿Los Philips o estos? No sé, yo creo que Philips. ¡Sangre! Yo creo, sí. ¿Está bien, no? Está bien. Ok, vamos con un clásico de la audiofilia, panditas. Vamos a escuchar el Sennheiser 650, HD 650. Muy bien, panditas, y quiero que sepan que todas las pruebas las estamos haciendo con el IFi Zen DAC y el IFi Zen CAN. Y en esta ocasión, para poder levantar los audífonos de 300 ohms, que son los Sennheiser HD 650, vamos a ocupar una salida balanceada 4.4 Pentacon. Bueno, tenía que hacer. ¡Wow! Muy bien. Bien, bien, súper. Me agradó bastante. Igual, o sea, los graves bien, bombo, bajos, no, bien administrado también, o sea, no sé, le subí muchísimo y no sentía, no me lastimó para nada y se sentía el punch. Muy bien. ¿En diseño? En diseño me gusta, parece como, no sé, onda de un astronauta, ¿no? No sé también qué tan práctico sea que se conecten de esta manera. Sí, tanto rollo, ¿no? Desconozco yo esa parte, pero bien, súper bien. Ok. Súper fácil. Los Sennheiser o los vemos en la final. Sí, en la final. Ok, vamos a verlos en la final. Muy bien, panditas. Pues ahora vamos con nuestro último exponente que van a ser los Monolith M1060 Planar Magnetic. Este sí es como un casco, ¿no? De americano. Dale, ¿listo? Va, tú me dices. Ok. Tú le puedes subir lo que quieras, esto aguanta. Igual, o sea, graves, agudos, brillo, todo así como súper nivelado, bien. Y bueno, ya estoy como en un, obviamente Philips yo creo que se va. ¿Philips se va? ¿De este nos quedamos con Sennheiser? ¿Con Sony? ¿Y estos para la final? Sí. Seguro. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esto? ¿Diseño o qué piensas? El diseño, me gustaba un poquito más el... ¿Los Sennheiser? ¿O los AKG? Los AKG en cuestión de diseño. Este ya lo siento como un casco de americano un poquito. Sí, ya no es como tan funcional, ¿no? Ajá, pero bien. O sea, digo, en cuestión de diseño me gustaron mucho... ¿Cómo se llaman los que están ahí? ¿Estos? ¿Los Sennheiser? Sí. Porque son grandes pero se ven actuales. Ajá. Parecen como de una nave espacial, hace cuenta. Esto ya lo siento más como... No sé, más... ¿Cómo se puede decir? Como los coches de antes, que eran más robustos, más... Sí, no está tan refinado, ¿no? Ajá. De hecho, yo en mi revisión mencioné que me parecen unos audífonos como de prueba. O sea, como si no fuera un producto terminado. Porque de hecho la vincha se me hace así muy frágil. Pero bueno, pues cada quien su gusto. Sí. Y en cuestión de... Bueno, ya los que elegí fue también por el... Yo en la personalidad me gustan mucho los graves, sentir los... Ajá. Sentir ese punch. Y súper bien. Y bien. Sí. Sale. Entonces, pues si no hay más, vamos a pasar a la final. Black in black. ¿Listo? Se me hace que se va a quedar con los only panditas. ¡Otro más! Recuerden que nuestro último baterista que estuvo aquí, David Valderas, decidió quedarse con estos. Así que algo bueno tienen los bajos, los tozones. Bien. ¿Siguen estando en la final? Bueno, no sé. A ver. Va a la misma cosa. Va bien. ¿Te gustaron? Sí. ¿Lo confirmaste? Sí. Va. Entonces. Digo que también, por lo mismo de tocar la batería, igual ya estoy un poco sordo. Pasa, pasa. No, por ejemplo, cuando grababa yo en estudio, pedía yo el click, el metrónomo, pero así durísimo. Así que me picara así, para no salirme del... Del ritmo. Del tempo. Ajá. Te entiendo. Es otro rollo. ¿Qué piensas de los Sennheiser HD 500? 650. No inventes. Fíjate, acabo de tener una epifanía. No inventes. Le subí bastante y sentí como entra el solo de este Angus y sentí el, o sea, la diferencia como, digo, igual ya, como de las cuerdas, o sea, como el grave de las cuerdas de la guitarra, o sea, entró y dije, wow. No, no, me gustó ya muchísimo más el sonido de estos que el de los Sony, sí. Adiós, Sony. Por fin. Es que el último baterista que invitamos ganó los Sony. ¿Cómo crees? Yo pensé que hoy me iba a pasar, pero casi, casi. Muy bien, pues vamos con los últimos, ¿sale? Para que los pruebes. Pues, hasta ahorita, los 650 son tus preferidos, ¿cierto? ¿Con cuáles te quedas? ¿Qué creen? ¿Cuál es el bueno? ¿Los Monolith Planar Magnetic o los Sennheiser HD 500 650? Vamos a un corte comercial. ¿Con cuál te quedabas? Pues, yo creo que, no, sí, la verdad, pensé que iba a estar más complicada como la final, pero sí me quedo con... Los Sennheiser. Sí, 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 sí. ¿Por qué por los, digo, en lo personal me encanta el sonido de los graves? Chulía mucho la parte de Sony de la administración, pero de repente ya al subir el sonido, me... la fidelidad que mantuvo esto dentro de los graves, porque de repente los graves empiezan a cartonar, no sé, empieza a... se pierde un poco. A distorsionar. A distorsionar y no inventes, sí. O sea, a mí no sé cuánto valgan, pero me gustaron muchísimo, la verdad. Muy bien, pues, panditas, ya vimos quién ganó, ahora vamos a los precios y mis comentarios finales, ¿sale? Muy bien, mira, vamos a empezar por estos, los Blonde chinos, creo que fue los que menos te gustaron, ¿no? Estos Blonde cuestan 60 dólares, o sea, algo comprable. 100 dólares. 120, 1200 pesos, 1300 pesos. Ok. 60 dólares, digamos que... estos son unos audífonos high-rest de entrada. Ok. ¿Sale? Así que es normal que hayan sido los, los que tal vez menos se hayan gustado, porque pues es el menos costo, ¿no? Pero se habla, es que se habla muchas cosas buenas de esto, y de hecho, yo tengo que irse que para mí el bajo de este es muy, muy bueno. Pero las demás frecuencias no me agradaron tanto, o sea, sí son buenas, pero no al nivel de... o sea, no, no le va a competir algo de 5 mil pesos, por decirlo así, ¿no? Vamos con los Fidelio. Los Philips Fidelio X2 tienen un precio de 150 dólares. O sea, aquí estamos hablando de 3 mil 500 pesos, más o menos, hasta 4 mil pesos los he llegado a ver. Lo que cuestan los AirPods. Exactamente. Que en mi opinión, bueno, hay mucha diferencia de calidad de audio. Sí, yo... sí. ¿Te gustaron? Me gustaron. Bien. Los bajos son buenos. Después vienen... yo creo que en orden de precios seguirían los Sony actualmente, porque cuando salieron estos en el 2018 llegaron a costar en México 10 mil pesos, y actualmente en el Buen Fin llegaron a estar en 5 mil pesos. Ok. Entonces, la ventaja de estos es que también son Bluetooth, son inalámbricos, nada más que para que alcances la resolución completa los conecto por cable. Ok. ¿Sale? Y ahora vamos con... yo creo que... no, siguen estos. Los Monolith cuestan más o menos en Amazon como entre 7 mil 500 y 8 mil pesos. Ok. Estos. Y bueno, realmente a mí me parecen una ganga para el precio, sé que es muy caro, pero me parecieron muy muy buenos en su calidad de audio. Y de ahí, no estoy seguro cuál de estos dos es más caro, porque la última vez que yo revisé en internet, estos los llegué a ver entre 11 mil y 13 mil pesos, y estos los vi entre 10 mil y 13 mil pesos. Así están más o menos. Más o menos. Ok. Pero los he llegado a ver en gangas entre 6 mil y 8 mil pesos, y estos entre 6 mil y 8 mil pesos. O sea, los he llegado al mismo precio, pero esos días de que tienes media hora para comprarlo y si no se va a la oferta. Pero regularmente los dos están por arriba de los 10 mil pesos. Así que, sí, y si a mí me preguntas, entre estos dos está mi, entre estos tres está mi favorito, pero creo que si tuviera que jugar entre los tres sí me quedaba yo con los 650. Sí, sí, a mí también. Sí, son una locura estos. Que te no sabía y gracias por este detalle. Gracias, ¿no? No estoy esperando. Y también lo padre que, que es aparte el diseño, o sea, te decía que, bueno, en comparación de este, se escuchan súper bien y el diseño se ve actual, o sea, se ve padre, se ve moderno, ¿no? Como diría la tía. Que moderno, sí. Muy bien, panditas, pues eso ha sido todo por hoy, esperemos ahora que te suscribas, que dejes la manita arriba y que nos veamos en un próximo video. Hasta luego.